Jornada histórica, esa moción de censura, pues bien, las cámaras de este programa de la Sexta Noche fueron al Congreso para vivir esa jornada y allí nos encontramos con Celia Villalobos. Ya saben que no le respondió del todo bien ayer a Ana Pastor, no le gustaron sus preguntas y quiero que vean lo que pasó cuando le preguntaron aquí, en la Sexta Noche. Esto es lo que dijo Celia Villalobos. ¿Qué errores ha cometido el Partido Popular? ¿El Sánchez? No, ustedes, el Partido Popular. ¿Algo habrán cometido para que...? ¿Que no voy a decir nada más? Pero no me quite el micro, señora Villalobos. No le gustó Iñaki, una llave de cara...